Canal Definiciones y Relatos Enigmáticos Relato La Gran Atlantida Los diálogos del filósofo griego Platón fueron los primeros en mencionar a la Atlantida la cual aseguraba que era un continente el cual estaba ubicado más allá de las columnas de Hércules en algún lugar del actual Océano Atlántico Platón resaltaba que esta fue la civilización más avanzada de su época la cual desapareció debido a un gran cataclismo que se dio a través de un gran diluvio acompañado de terremotos y fuertes erupciones volcánicas todo esto en su conjunto hundió la mayor parte del continente muchos estudiosos del tema creen que el continente y reino de la Atlantida pudo estar ubicado entre lo que hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas las Islas de Bermudas Bahamas San Salvador Cuba Haití Puerto Rico y Jamaica su ciudad más importante llamada Atlantis estaría hundida bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas se considera que hace unos 9000 años aproximadamente antes de Cristo aparte del continente de la Atlantida y reino de la Atlantidad sobresalieron otras dos importantes civilizaciones las cuales estuvieron ubicadas en lo que actualmente es el continente de América estos dos reinos fueron tirambel reino que se ubicó en lo que hoy es México y el reino de Coya el cual se ubicó en lo que hoy es Perú estos tres reinos contaban con grandes flotas navias dotadas de medianas y grandes embarcaciones capaces de atravesar cualquier océano principalmente los barcos Atlantes los cuales eran los más grandes a estos les llamaban arcas gracias a estas embarcaciones estos tres reinos tenían relaciones comerciales ya que debido a que la Atlantidad dominaba con su poder militar gracias a su marina de guerra a Europa África y parte de Asia por lo cual era común que vendiera esclavos materias primas esculturas joyas animales aves o cualquier otra cosa que no tenían sus aliados de los reinos de tirambel y de Coya gracias a las tres grandes flotas navias de estos reinos cuando ocurrió el gran diluvio en el continente de la Atlantida el cual también inundó debido a su cercania al continente de América lograron sobrevivir las noblezas de estos tres reinos las cuales estaban conformadas por la realeza sacerdotes sabios astrónomos médicos y militares de alto rango el diluvio tardó muchos años y los habitantes de estos tres reinos que no pudieron ser salvados por las embarcaciones subieron a las partes altas de las lomas y montañas para no ser alcanzados por el agua con el paso del tiempo y al no cesar el diluvio los humanos y animales que no morían ahogados comenzaron a morir de hambre y de diversas enfermedades por esa razón al concluir el gran diluvio quedaron muy pocos sobrevivientes originándose una escasez de población aunado a lo anterior estos sobrevivientes al no contar con sus líderes iniciaron de cero a repoblar las ahora islas que quedaron del desaparecido continente de la Atlantida lo mismo ocurrió en el continente de América razón por la cual estos pueblos presentaron un atraso significativo comparado con otras poblaciones del mundo las cuales fueron favorecidas por la llegada de las noblezas que sobrevivieron de los Atlantes Tirambels y Coyanos tal fue el caso de Egipto la cual fue una gran civilización creada y desarrollada por los Atlantes y la más importante del mundo en su época Egipto era para los sabios y filósofos extranjeros el centro cultural y de conocimientos más importante de todos los reinos y naciones existentes en la tierra Sócrates maestro de Platón pasó meses en Egipto aprendiendo de los sabios del lugar cuando éste regresa a Grecia cuenta en casa de su discípulo Platón la historia de la Atlantida la cual dejó maravillado a Platón esa es la razón de que unos años después Platón al igual que su maestro viaje a Egipto en busca de conocimientos y pistas que lo ayuden a saber más de los Atlantes y de la ubicación del continente perdido de la Atlantida gracias al tiempo que pasó en Egipto Platón pensó que el continente de la Atlantida se ubicaría en algún lugar del océano Atlantico cabe resaltar que en la época de Platón sólo se conocían los continentes de Europa Asia y África razón por la cual al decirle los sabios egipcios el tamaño del continente de la Atlantida Platón lo imagina como del tamaño del continente de África muchos años después el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcaría en la isla de Guanaani hoy en DIA llamada isla de San Salvador fue tal la impresión de este descubrimiento que en esa época en Europa Asia y África le llamaron Nuevo Mundo ya que así llamó Cristóbal Colón a las tierras descubiertas lo que no sabía Cristóbal Colón que en realidad había descubierto los restos del continente hundido de la Atlantida y un nuevo continente que tiempo después llamarían América en honor al hombre que lo cartografio llamado Américo Vespucio lo cierto es que las islas de la desaparecida Atlantida pasaron a ser parte del continente de América quedando unidas como hace miles de años estuvieron unidos los reinos de la Atlantida tiranbel y Koya gracias por ver mis videos dale me gusta si te agrado y suscríbete a mi canal y recuerda siempre que somos sobrevivientes de grandes reinos de la antigüedad te agarles de la antigüedad te agarles de la antigüedad y suscríbete a mi canal te agarles de la antigüedad Gracias.